Música Bajos precios del tomate provocan pérdidas a productores. En el mercado Alfredo Lazo de Estelío una libra de tomate cuesta un poco más de 6 córdobas, mientras en el campo al productor le están pagando menos de 2 córdobas por libra. Los productores de zonas del municipio de Pueblo Nuevo y San Nicolás Comunidades de los Jobos de Estanzuel y Miraflor de Estelí han salido mal con esta cosecha. Don Miguel Navarro trabaja en su parcela en la comunidad de los Jobos del municipio de Estelí para establecer una manzana de tomate, pero sostuvo que no les ha ido muy bien porque los insumos han incrementado de precios y cultivar una manzana de tomate supera los 300.000 córdobas y los precios actuales no están favoreciendo. El productor de hortalizas y directivo de la Unión de Productores de Nicaragua, Upanix, Salvador Castillo, informó que el bajo consumo por la situación económica y hasta el alto costo del combustible podrían estar incidiendo en esta mala racha para los productores. El productor puede estar perdiendo al menos unos 250 córdobas por cada caja de 50 libras. ¿Cómo lo están pagando? A 60 pesos en el campo. El productor al menos tiene que vender entre los 300 y 350 córdobas. La caída de precios es derivada de múltiples problemas, pues desde la cuestión de recursos económicos, pasando por los altos costos, digamos, que se han caído ahora con los impuestos. Los altos costos, digamos, del transporte ahora para el traslado del producto hacia el campo, porque ahora el transporte es más caro. Mientras tanto, los insumos incrementados hasta en un 30% este año confirmaron casas comerciales y está poniendo en peores dificultades a los productores, expresó David Dávila, quien vende productos agrícolas y además es productor de la comunidad del Bramadero del municipio de Condega, departamento de Estelí. La producción máster más cara, porque no hay dinero en el campo, no hay financiamiento de ningún banco, de ninguna cooperativa. ¿Lograron tener por lo menos la semilla de esa tienda? En parte la semilla y en parte que el productor le tocó quedar enjaranado en algunos lugares, fue donde la gente saca algunas cositas de crédito y se agarraron de que cómo te pagamos, si no hay producción, no hubo producción, definitivamente fue malísimo. Entonces, no, el campo de un montón de productores que están enjaranado en pulpería, en agroservicios y algunas que otros pocos que les financian están en enjaranado. Desde Estelí les informó Roberto Mora.